José de la Cuadra y Vargas nació el 3 de septiembre de 1903 en Guayaquil, Ecuador. En 1921 José de la Cuadra se recibió como bachiller. Cuadra entró a la Universidad de Guayaquil como estudiante de Derecho. La lucha social y su profesión como jurista tuvieron influencia en su trabajo literario y narrativo a lo largo de toda su carrera. En 1928 José de la Cuadra se casó con Inés Núñez del Arco. Los hijos mayores Jaime y Guillermo murieron por complicaciones. Ana Tula fue una niña sana, a ella le siguió Olga Violeta y finalmente nació Juan, el único varón que sobrevivió. Escritor y político ecuatoriano que perteneció al grupo de Guayaquil. Sus cuentos formaron parte de la literatura más destacada del realismo social en Ecuador. Desde muy joven se sintió atraído hacia la escritura y las letras. Participó en la redacción de la revista Juventud Estudiosa. Las primeras inclinaciones de Cuadra fueron hacia el modernismo literario. Durante su vida Cuadra tuvo varias ocupaciones como abogado, doctor en jurisprudencia y ciencias sociales, periodista, político, profesor y escritor. En cuanto a la carrera de derecho, la ejerció como litigante, juez y también como profesor universitario, pero allí no encontró sus mayores logros. Su narrativa no se enfocó en aleccionar al lector en cuanto a las doctrinas, pero siempre estuvo presente en la obra de José de la Cuadra La Sensibilidad Social. También mantuvo un estilo narrativo muy celebrado, incluso por los miembros de su generación que lo consideraban superior. En 1934, Cuadra fue secretario de la gobernación de Guayas, después trabajó como agente consular del gobierno de Alberto Enrique Gallo a finales de la década del 30. Su última obra literaria que llevó por nombre Washington fue la suerte de compilación de sus trabajos a lo largo de varios periodos de la vida del autor. José de la Cuadra murió temprano cuando tenía 37 años por una hemorragia cerebral. Durante los 20 años, José de la Cuadra colaboró en distintos medios de impresos, pero su pluma alcanzó el punto más alto en la década de los 30. Es de entonces cuando su hiergue como el mayor exponente del cuento ecuatoriano, con la revolución del 25 y la fundación del Partido Socialista Ecuatoriano en 1926, en el que Cuadra militaba, se despertó aún más del quiteño de vocación social que expresaba tanto en sus acciones como en sus escritos. En esta época solo publicaba poesía y notas para prosa lírica. Novelas Novelas Olga Catalina, 1925 Belita Lila, 1925 Los Sangurimas, 1934 Los Monos Enloquecidos, 1941 Esta última quedó inconclusa por su muerte Cuentos El amor que dormía, 1930 Repisas, 1931 Horno, 1932 Washington, 1938 La Tigra Sin fecha de publicación Ensayos El montó vivo ecuatoriano, 1937 Doce siluetas, 1934 La Tigra La Tigra La Tigra es un cuento publicado en 1940 y es la segunda edición del libro de relatos, Horno. La trama se desarrolla en la zona rural del Cantón Balsal y narra la historia de Francisca Miranda, quien luego del asesinato de sus padres debe cuidar a sus hermanas, Juliana y Sara, y que recibe el apodo de la Tigra por la firmeza de su carácter y su libertad sexual. Es uno de los cuentos más destacados del autor, reconocido como una de las primeras obras de la literatura ecuatoriana en marcar una ruptura en cuanto a representación de personajes femeninos. En este caso, al mostrar una mujer insumisa que ocupa el rol de cabeza de su familia y que es criticada por actos que cuando eran cometidos por hombres no recibían la misma reprobación. Fue uno de los dos últimos cuentos escritos por De la Cuadra antes de su muerte. En presencia del intendente de Guayaquil, Clemente Suárez pone una denuncia por el secuestro de Sara Miranda contra sus hermanas Francisca y Juliana, quienes viven en la hacienda Tres Hermanas, ubicada en la zona rural de Balsal. Francisca, la mayor de las hermanas. Muchos años antes, los padres de las Miranda habían sido asesinados por los asaltantes. Francisca se escaboya por la casa y logra matar a los cinco asaltantes. A raíz del hecho, empieza a cuidar de sus hermanas y se convierte en cabeza de familia y de la hacienda. Tiempo después, llega a tres hermanas un hombre llamado Carnerote, quien dice ese primo de las Miranda. Juliana pronto empieza una relación sexual con él. Pero al enterarse, Francisca decide obligar a Ternereote a acostarse con ella también, complacer los deseos sexuales de las dos hermanas. Resulta tan cansado para Ternorete que finalmente huye de la hacienda. Francisca y Juliana toman a partir de esto la costumbre de inventar hombres viajeros a la casa, incluyendo uno de quien Francisca se enamora, pero que nunca más regresa, dejando tras de sí tan solo su clarinete, que Francisca guarda como recuerdo. Un día pide consejo a Masa Blanca, un brujo conocido en el sector, pero quien realmente era un charlatán. Masa Blanca finge hacer un conjuro que asusta a Francisca y a Juliana, y luego les dice que para mantener al diablo alejado, deben procurar que Sara siga viviendo en la hacienda y siguiera siendo virgen. Esto provoca que Francisca y Juliana encierren a Sara en su habitación cada vez que había hombres presentes, a pesar de sus constantes protestas. Cuando Clemente Suárez pasa por Tres de Hermanas y conoce a Sara, queda enamorado de ella, por lo que decide denunciar el encierro de Sara como secuestro. Los gendarmes finalmente llegan a Tres de Hermanas, pero son repelidos por los peones de la hacienda en un enfrentamiento en que muere uno de los oficiales. Juliana Miranda, conocida como la tigra, tiene 30 años de edad. Cuando sus padres son asesinados, se encarga de matar personalmente a cada uno de los asaltantes. Desde entonces es la patrona de la finca y cuida de sus hermanas menores. Juliana Miranda, tiene 25 años. A lo largo de la historia se mantiene obediente a su hermana Francisco. Cuando Ternerote llega a vivir con ellas, Juliana poco a poco se siente atraída por él. Sara Miranda, ronda los 18 años con referencia de que ella es una ciudadana. Se revela contra Francisca por el encierro en el que la tiene y por la previsión de tener relaciones sexuales. Clemente Suárez se enamora de ella y denuncia a Francisca y a Julia ante la policía del secuestro, lo que provoca un ataque de los jarmendes de la finca. Gracias por ver el video.